Gracias, ahora sí, me procedo a correr, digo, procedo a correr. Eso sí, este road chat, no esas tonterías de lo que cayó del cielo, no sé qué mamada. Chingue su madre, ya lo trabé, pendejo. Hay paz en el juego de Sotilín. Son las 7.29 del 8 de agosto del 98, ¿vale? Miren, ese es el edificio 71, según ya. Aquí en Brasil. ¿Sí lo ven, chat? Ok, chat, muy bien. Vamos ahora sí a entrar a la universidad. Están las computadoras. Las computadoras gamers modernas. ¿Sabes qué son las que traían la pinche bolota esa como de huevo en el pinche mouse? ¿Sí las ubican? Ah, es que es 1998, qué imbécil. Les iba a decir, de hecho es computadoras viejísimas, pero creo que son las más modernas. ¡Ay, güey! Como que esto no pinta bien, chat. Ok, cerrado, cerrado. Si hay que irnos por allá. En este tipo de juegos, literal, siempre hay un loquito al fondo que corre para nosotros, ¿saben? A ver, ¿qué hay aquí? Tal vez a una niña ahí sentada, hijo de su madre. Ok. Bueno, aquí no hay nada. Estamos explorando, chat. Es simulación urbana el juego. Aquí dicen, chat, que se aparece una niña. A ver. ¡Ay, güey! ¡Qué realista! ¿Qué es esto? ¿Han visto la luna? Chat, ¿han visto a la luna? Dicen, no, no es la misma luna. Dicen, si también la has visto, ven a encontrarnos. Ha sido elegido. La próxima sesión está volviendo. Chat, la luna no está saliendo, es canon en este universo. A ver. Chat, ¿como por qué chingados hay camas en la universidad? O sea, te creo que haya lugares donde la gente duerma. Pero, ¿por qué chingados hay camas? Remember, recuerda por qué estás aquí, ¿o qué? Marcel. Ay, no voy a leer eso. Mucho texto. Yo vine a jugar, chat, no a leer. Pues bueno, hasta ahorita está normal. No sé por qué chingados hay camas. Es que sí se ve que alguien vive aquí, chat. O sea, hay un pinche refrigerador, una cocina. Así en nuestra casa. ¿Qué pedo? Bueno, se pone que esta es la cinta como dos. Pero este es el mismo lugar, ¿no? O es diferente. Creo que estoy en otro lado, sí, estoy en otro lado. Porque hasta aquí es diferente. Entonces, vamos a ver qué pedo. Si puedo correr, chat, es lo bueno. O bueno, no es bueno, nunca es bueno. Si en un juego de terror les dan la opción de correr, están jodidos. Súper jodidos. Entonces, no sé. Tengo miedo de que aparezca algo que no, chat. Mira, está reventado. A ver, déjame verlo acá, a ver si hay algo que buscar o ver. También aquí. Oh, Dios. Sí está prendida. Sí está prendida. Ok. Listo. Ok, ok, ok. Se puede interactuar, chat. Ya la apagamos. Supongo que alguien vive acá. Los casilleros, ¿qué? Los casilleros, ¿qué? Ok. Más camas. O sea, ¿quién es pinche hotel? Ok. En definitiva, no manche, chat. Soy yo, estoy viendo siluetas al fondo. Alguien, por favor, confirmeme. Son siluetas, ¿verdad? Sí, son siluetas. ¿Qué chingados es eso? Ay, no, güey. Dime, por favor, que no tengo que ir por allá. Así como, hola, buenas tardes. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo un ritual satánico? No, espérate. No son siluetas, son como maniquís, ¿no? Ay, vete a la ruña, chat. A ver, a ver. Vamos a hacer la prueba, chat. Sí, son capuchas. Son como capuchas, como... Ay, güey. Ay. Pensé que eran personas. Ritual para pasar la materia. Es muy común en las universidades hacer rituales antes de las pinches exámenes. Mira, el clásico juego, 999 juegos en uno y todos eran el mismo, ¿no? ¿Quién no tuvo uno de esos, chat? Para burlarme. Miren, chat, es lo que les digo. Manchas raras. Miren, esto sí me da muy mala espina. Una silla frente al... La esa madre. ¿Tendrá algo que ver con la luna, chat? Chat. La luna ha desaparecido. Chan, chan, chan. La luna sí está saliendo. Se está agrandando la pinche luna. Hijo de su madre. Y otra parpadea. Chat, eso no es la luna. Eso no es la luna. Es un pinche agujero negro, ¿no? Uy, güey. Es que guachín. Sí tiene que ver con la luna. Pop, eso no es la luna, chat. Háganle un void meme. Háganle un gems meme. Void. Perturbed. Dos. Ok. Qué pa' la madre. No sé qué dice ahí, chat. No le entendí. Creo que... Chat, 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 chat. Un loquito. Pues déjalo vivir, ¿no? Sí, sí, como que nos vamos, ¿no? No les gustaría que ustedes entran grabando en la pinche noche mientras leen, mientras dueren, ¿verdad? Obviamente no es porque sea miedos, es porque hay que respetar su universidad. Ahora sí, me procedo a correr. Digo, procedo a correr. Chat, son tres. No te pases de lanza. Muy bien. ¿Qué está...? Este se ve que está boca abajo, ¿sí o no? Está boca abajo, chat. Ojalá las escuelas fueran eternas. Sí, ya sé. ¿Qué es eso? Otra tele, pero esta no estaba prendida. Es más, ¿esta no estaba aquí? ¿O sí? Oye, hijo de su madre. ¿Soy yo o vi algo al fondo, chat? ¿Hay que volver a mirar a la luna? Chat, háganla, háganla apuestas. ¿Creen que si vemos la...? Chat, están tocando. ¿Qué pido? Ah, no, ya no van a apuestas, chat. ¿Qué pido? ¿Por qué está rojo? Estoy escuchando a alguien llorar. Como una niña. Este es el mismo lugar, ¿no? Sí me da muchas vibras de lo que... De la luna no está saliendo, chat. Pero creo que tiene que ver más con rituales y todo eso. Nada más que la historia es en apartamentos. Bienvenido, bienvenido al turno de la tarde, culero. Mira la luna. Look at me. Ok, ok, ok. Hijo de su madre. No, chat. Eso no es la luna y eso no son maniquís. Ok. Te equivocaste de salón. Pop, te equivocaste de salón. Yo soy la luna. Uf, uf, uf. Está bueno el ore, chat. Está muy bueno el ore, la verdad. Eso no era un eclipse. Sí, en definitiva, no era un eclipse.